Ven y disfruta de los mejores carnavales de tu vida Catamayo, la ciudad del eterno sol Te espera, Carnavales 2015 Sábado 14 de Febrero, Parque Central Desde las 16 horas, Pregón de Fiesta Y a las 20 horas, disfruta al máximo con Orquesta Catleya Orquesta Catleya Domingo 15, Guayabal Desde las 14 horas, Santiago Herraez y su orquesta Y directamente desde el programa Yo Me Llamo Yo he arroyo y Américo Yo soy Américo Lunes 16 de Febrero, Guayabal Desde las 14 horas, un concierto de acordeones al máximo Directamente desde Colombia PINOPIO DE ORO PINOPIO DE ORO Martes 17, Guayabal, desde las 13 horas. JCO, Melodía Urbana, JCO, junto a Michael Cedeño, Michael Cedeño. Carnavales Catamayo 2015, una constelación de artistas para que lo disfrutes al máximo. Carnavales Catamayo 2015.